Muy bien, amigas y amigos, recuerden que nos pueden llamar, empiecen a conversar con nosotros, opinen, denos sus testimonios o cuéntenos sus experiencias y hablen con nuestro invitado, Juan David Montoya, que es el director del programa Entornos Protectores. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Bienvenido a ustedes, ¿qué tal? Cuando hablamos de niños y niñas, ya estamos hablando de equidad de género, por ejemplo, adolescentes y jóvenes, estamos hablando de un gran sector de la población, de Medellín, de Antioquia y del país. Así es, Héctor, y más en un departamento como el nuestro, que es un departamento joven. Nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes en toda Antioquia y pues para eso trabajamos, para conservarlos con nosotros. Juan David, estamos hablando, nos compete un tema muy importante y bastante preocupante, que es el reclutamiento precisamente de esta población. Ustedes tienen un programa en la Secretaría de Gobierno Departamental que tiene que ver con los entornos protectores, pero para empezar, qué bueno contarle a los televidentes, cuando hablamos de entornos protectores, ¿a qué nos referimos? Y perdóname, ya no te complemento, y también, ¿qué es el reclutamiento? Correcto. Empecemos entonces por la primera pregunta. Entornos protectores es un programa de la Secretaría de Gobierno Departamental que al interior de Antioquia, la más educada, propende y trabaja. Nosotros tenemos el privilegio de estar pensando las 24 horas del día en prevención. En prevención de violencia y en promoción de convivencia. Ese es un placer para nosotros, es un gran alivio poderlo hacer y tenemos un equipo importante para hacerlo. Nosotros trabajamos básicamente con los municipios del departamento, contándoles que pueden ser actores de acciones de no violencia como los jóvenes, como protagonistas. Y uno de los temas que trabajamos es el tema de prevención del reclutamiento, Yasmín. Con prevención del reclutamiento nos referimos a cuando los jóvenes son involucrados en actos delictivos, sea por grupos al margen de la ley o sea por grupos armados al margen de la ley, ¿cierto? Entonces, bien sea por guerrilla o por otro tipo de grupos delincuenciales. Mire, cuando las mamás dicen se me llevaron el niño de 13 años para el monte, por ejemplo, eso es reclutamiento. Eso es reclutamiento, Héctor, perfecto. ¿Y el reclutamiento es hasta qué edad? Bueno, pues el reclutamiento se da desde, desafortunadamente, desde muy temprana edad. Hemos tenido casos desde los 11, 12 años, que es una cosa absolutamente aberrante, que nos habla sobre la forma de pensar de estos grupos ilegales que hay en nuestro país. Y pues se da hasta la adultez, desafortunadamente, cada vez menos. Eso sí, para eso trabajamos todos los días y para eso nos levantamos de la cama todos los días, a que cada vez hayan menos reclutados. Y en el ámbito departamental, Juan David, con la experiencia que ustedes tienen de acercamiento a las comunidades, ¿cómo se ha visibilizado la afectación del conflicto armado en este tipo de población? Estamos hablando de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de veredas, de municipios. Sí, mira, para la Antioquia más educada, eso es una prioridad absoluta. Eso está completamente sobre la mesa. Y nos hemos articulado varias instancias de la gobernación, varias instancias de la Secretaría, como la Secretaría de Participación, mediante su Gerencia de Infancia y Adolescencia y Juventud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Estamos seguros que uno de los grandes entornos protectores que tiene Antioquia, Antioquia, que tenemos que fortalecer, es la educación, son los colegios, son las instituciones educativas, las familias y la sociedad en general. Básicamente es una apuesta importantísima por este tema, que todos los días vemos que nos está dando frutos y tenemos nuevos aliados en los municipios. Los municipios del departamento se la están juzgando, jugando, absoluta y abiertamente. Nos encontramos con administraciones municipales comprometidas y abiertas a nuestra asesoría y a nuestra ayuda para trabajar con el tema. Eso nos hace muy felices y básicamente nos crea socios, 125 municipios socios, trabajando por el mismo objetivo. Hoy en la W hubo una emisora radial muy importante en el país, de cubrimiento nacional. Se destacaba, hablando de Medellín como la ciudad más emprendedora del mundo. Innovadora. La ciudad más innovadora del mundo, se hablaba del caso de Antioquia, cómo Antioquia estaba resurgiendo y cómo a pesar de tantas problemáticas relacionadas con la violencia, con el narcotráfico, en fin, con la desigualdad, cómo se lograba obtener un título como ese. Y destacaba en el trabajo que se está haciendo en educación en Antioquia. Por supuesto. Específicamente durante esta administración de Antioquia, la más educada. Yo quisiera que sin hablarnos de nombres propios, nos hablaras de regiones. Entonces, ¿dónde ha sido más difícil la problemática y dónde están más concentrados los esfuerzos en Antioquia? Ok. Eso lo tenemos perfectamente detectado. Y el compromiso de estas administraciones, valga Héctor la aclaración, en este momento es absolutamente incondicional. Son norte, nordeste, bajo cauca y urabajo. Esas son las regiones de nuestro departamento que han sido más afectadas y que con mayor aínco estamos trabajando ahora en el tema. Nosotros tenemos profesionales en estas regiones del departamento que se dedican día a día a estar de manera individual, de manera cercana, trabajando con los jóvenes de estos municipios, diciéndole, aquí estamos, estas son las oportunidades de Antioquia, la más educada, y cuenten con nosotros. Es decir, el apoyo es con las oportunidades. Claro, por supuesto. Mire, a usted esto no le trae cosas positivas ni a su familia ni a su región. Mire esta oportunidad. Por supuesto, eso es. Entonces, acompañemos y creemos juntos, creemos una línea de vida, un proyecto de vida juntos. Haga lo que quiera, pero hágalo en medio de la legalidad y con el acompañamiento de Antioquia. Creemos y creamos que es posible. Además, el año pasado en el marco de las Olimpiadas del Conocimiento de Héctor y cuando hicimos todas estas salidas con Tele Antioquia y con diferentes programas de nuestro canal a los municipios, a las regiones de nuestro departamento, la Secretaría de Gobierno, incluso Juan David, estuvo pues como muy pendiente del tema de entornos protectores, ustedes realizaban actividades muy importantes en los parques de los municipios con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes. Así es, Yasmín. ¿Dentro de la estrategia? Dentro de la estrategia de prevención del reclutamiento, nosotros, y quiero invitar a todas las familias del departamento, nuestras familias, nuestros hogares tienen que ser el primer entorno protector. Cuando un joven se siente escuchado, se siente arropado, como dicen en los municipios, se siente amado, se siente respetado y se siente parte de un ente que le da calor, que es cálido con él, pues ese es un joven que se queda con nosotros, que no se va a los ilegales, que se queda en el lado de la legalidad. Juan, ¿cómo se articula este trabajo de la gobernación también con la ciudad de Medellín y con la violencia y la problemática social en algunos barrios? Sí, pues lamentablemente en Medellín es uno de los municipios que más está tocada por este tema, pues allí de la mano de la alcaldía, la alcaldía tiene unos programas muy importantes que viene desarrollando ya desde tiempo atrás, que ya hay unos frutos importantes que se han visto de este trabajo, pues trabajamos de la mano con ellos y de forma articulada pues lo hacemos como lo hacemos, como les repito, con todos los otros municipios del departamento. Juan, en relación, pues finalmente, ¿cuál sería el mensaje para los televidentes? En este caso estamos hablando de las familias de las nueve regiones de Antioquia en relación con el tema de entornos protectores, desde la prevención. Sí, mira, lo que les decía ahora, básicamente es un entorno familiar cálido que escuche y acoja a nuestros jóvenes, que no seamos familias expulsoras, que seamos familias que arropemos a nuestros jóvenes, que los apoyemos, que los escuchemos y que los respetemos, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son, que nos convirtamos en lo que nosotros denominamos familias democráticas, que no son familias dictatoriales, que son familias estructuradas a través del diálogo y que creemos y estamos convencidos de que la familia es el primer actor como entorno protector. Y un factor importante para Antioquia La Más Educada, que también estamos convencidos de esto, es la escolarización, que los niños estén en las escuelas, los profesores, profesoras, ese mensaje es directamente para ustedes, ustedes son actores indispensables en este tema de prevenir el reclutamiento de los jóvenes, los invitamos a que estén absolutamente atentos y alertas para acompañarnos en este trabajo de creación de entornos protectores. Bueno, antes de ir con una llamada de un televidente, me gustó mucho lo que dijiste, hogares cálidos, porque es que para un hijo no debe ser fácil ver que su papá llega borracho, a pegarle a su mamá, es el ejemplo del que ora en los hogares, porque cuando existe esa violencia en el hogar, pues de pronto dicen, prefiero irme entonces a hacer mi violencia en otra parte, ¿cierto? Muy bien, recibimos la llamada. Claro que sí, doña Margarita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Preocupada. ¿Por qué? Realmente porque es que yo veo que en los hogares hace mucha falta el papá y la mamá para levantar la familia. La formación de los padres está por el suelo. La educación que de pronto el gobierno podía, pues, como... Propiciar. Como proteger o educar a los niños, porque es que muchas veces dicen, educar al niño para no castigar al hombre, pero no le ponen como unos profesores que le enseñen muchos valores. No, hoy en día los niños desde muy pequeñitos se adentran como a una vida muy fácil, como que dice, pedí y todo les llega a mano. Ya no quieren trabajar porque es que expuestamente menores de edad no pueden trabajarlo. Pues eso a veces digo yo que es cierto, pero a veces es que los niños necesitan ocuparlos de algo. El padre está muy ausente de la casa. Y a las autoridades, a este gobierno le está haciendo mucha falta como la mano más dura y como más... estar más pendiente qué pueden hacer con esta juventud, porque todo lo quiere es muy fácil. Muchas gracias por su opinión. Un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Juan, ¿qué tenemos que decir al respecto? Pues que sí, que la señora tiene toda la razón. Es a través del trabajo conjunto de familias, gobierno y un ingrediente importante, fundamental para nosotros, los jóvenes. Nosotros lo que le decimos a los jóvenes es, vos sos protagonista, contamos con vos y conta con nosotros. Estoy absolutamente de acuerdo en que la educación es el camino, es el medio y las familias son las redes que nos reconfortan y nos aseguran que estos jóvenes no sean reclutados. La señora toca un tema importantísimo y quisiera que lo aclaráramos. La diferencia entre trabajo y responsabilidad. Porque una cosa es decirle a los niños, te tocó lavar los platos hoy, mañana a tu hermanita y luego a tu hermanito para que ellos tengan responsabilidad también en su hogar. Pero otra cosa es trabajar. Claro. Estamos de acuerdo, Héctor. Los niños, básicamente, pues nosotros en psicología repetimos mucho una frase, el trabajo de un niño es el juego. Exacto. Y yo le agregaría otra, y la educación. Ajá. Básicamente nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas deben estar enfocados en soñar, en ser felices, en divertirse, en aprender y en saber que en esa casa donde llegan todos los días van a tener un ambiente cálido. Es un derecho. Es un derecho. Fundamental. Por supuesto que sí, Héctor. Gracias. Aprendimos mucho. Gracias. ¿Cuándo vuelves, Juan? Cuando me inviten, para eso estoy. Esta es tu casa. Muy importante. La señora habló de la educación de los papás y las mamás, y yo comparto al 100% esa posición. También, yo, Héctor. Muy bien. Muchas gracias. Feliz día, Juan. Nosotros nos vamos con unos mensajes comerciales muy corticos, pero sigan en Enlace Colmás. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.